más fuerte en las comunidades, más impactados por la violencia. ¿Ha notado ustedes avances en seguridad, en desarrollo social aquí en Ciudad Juárez? Bueno, durante los últimos años en que nosotros hemos tenido programas, hemos tenido muchas oportunidades de apoyar iniciativas de la sociedad civil y de las comunidades juarenses. Y yo creo que hay una capacidad y una experiencia en Juárez, en estas organizaciones, que se puede establecer como modelo para otras partes del país. Es decir, que los esfuerzos de mejorar la seguridad es responsabilidad y hay capacidades en las propias comunidades para ese esfuerzo. Y hemos encontrado varios aliados y capacidades aquí en Juárez que podemos apoyar. ¿Qué son las iniciativas que vienen con nuevas por parte de esta estrategia que venga a establecer el tejido social? Bueno, como vamos a escuchar en poco más detalle hoy y podemos proveer más información también, hemos involucrado a tres comunidades en Ciudad Juárez. Son de los polígonos de Francisco Imero, Felipe Ángeles y Rivera Estel Bravo, en un proceso de desarrollar planes maestros, de identificar las prioridades y las necesidades sociales, pero con un ojo hacia la seguridad en estas comunidades. Nosotros no vamos a financiar todos estos esfuerzos, es más un proceso de movilizar a la comunidad, de identificar las necesidades. En algunas partes, en algunos casos, podemos apoyar los proyectos en sí.